Yo estaba en el grado superior de automoción y tenía varios compañeros que lo habían realizado y me han hablado muy bien de este curso y por eso decidí meterme aquí. Cuando llegas aquí y ves estas instalaciones, ves charlas con el profesorado y lo vas viendo todo de manera más interactiva, entonces se te hace mucho más ameno y aprendes muchísimo más. Las superáis. Cuando llegas aquí, yo se lo digo a la gente, cuando llegas aquí a estas instalaciones es que se te abren los ojos y ves cosas que no has visto nunca. La última tecnología en pistolas de pintura, en cabinas de pintura, todo. Entonces, si a ti te gusta este mundo, como en mi caso, es que alucinas. Entonces es una pasada. En el tema del temario en el campus, la verdad es que está muy bien. Es todo muy metódico y muy técnico. Tal y como está el mercado laboral, yo lo voy a intentar. Tal y como está el mercado laboral, yo lo voy a intentar.